Igualmente, igualmente. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿y ustedes cómo está? Bien, bien. Siempre tratando de descubrir, usted sabe que yo paso del saludo directamente a la acción. Al tema, sí. Es como el silbato del árbitro de los partidos directamente y trato de hacer un gol de media cancha. Exacto. Que lo consiga, hay que ser súper dotado. Siempre tratando de encontrar dónde hay una falla, un error, una irregularidad en el funcionamiento de los poderes y que se traduzca, para que la gente lo entienda, en un acto que puede llegar a ser de injusticia. Hoy que se habla tanto de la igualdad de los géneros y esto va a repercutir en lo que voy a tratar a consideración del modo en que lo hago siempre sintéticamente. Hay un juez civil que se encuentra acusado de delitos de carácter sexual. Y que va a ser juzgado dentro de poco tiempo. Este juez civil ha sido denunciado por su esposa. Y las imputaciones son propias del mundo de la intimidad y de las condiciones en que se desenvolvía la vida de estas personas. Es decir, se trata de hechos graves. Es decir, se trata de hechos graves. Graves. Ahora bien, al mismo tiempo, está siendo ahora juzgado por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El jurado de enjuiciamiento de magistrados lo puede destituir y se va a dar la primera circunstancia rara, extraña, para que la gente lo entienda. Hay un tribunal de enjuiciamiento de magistrados que está integrado por legisladores y un miembro del Poder Judicial. Y luego de este juicio pasa al juicio penal. Pero esto es una contradicción. Aquí puede ocurrir que lo destituyan a este juez. Y si lo destituyen en este juicio y en el otro, en el juicio penal, resulta absuelto, se va a producir lo que la gente simplemente lo pueda entender, una desarmonía. Una anomalía. Algo incomprensible. ¿Cómo usted puede destituir a alguien por el mal desempeño? En un lugar y en otro. Y luego lo libera, hipotéticamente, estoy hablando por hipótesis. Luego, cuando va al juicio penal, esta persona eventualmente, puntualizo bien los términos, tratándose de magistrado, puede resultar absuelto. Entonces, en definitiva, lo que aquí están considerando es el mal desempeño del juez. Bueno, una cosa es la acusación por las situaciones vividas con la mujer que han motivado, finalmente, que se lo lleve a juicio. Es decir, sucesivas instancias lo han llevado a juicio. Y otra cosa es el mal desempeño. Ahora, ¿el mal desempeño es en la función o es una cosa derivada de esta situación de irregularidades en la vida familiar que se ha traducido en la acusación de grave delirio? Esto es una cosa que hay que establecerla. La defensa de este hombre que tiene a su cargo un prestigioso procesalista, jurista, con una larga trayectoria, el doctor José Caferata Nórez, planteó en su momento que esto no podía ocurrir del modo en el que está siendo enjuiciado ahora, en este mismo momento, por el jurado de enjuiciamiento. Esta es la primera situación. Pero la segunda es la más interesante desde el punto de vista de esta igualdad de los géneros. Resulta ser que el jurado de enjuiciamiento está constituido para este caso con una diferencia que se la voy a puntualizar, está constituido por cinco mujeres y ningún hombre. y va a juzgar a un hombre acusado de situaciones que están vinculadas al ámbito de la violencia de género, de la violencia doméstica, al mal desempeño. ¿Dónde está la proporción en la distribución de los géneros en la composición de ese tribunal? Bueno, uno, una, en realidad, de los miembros de ese tribunal se apartó que es la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aida Tarditi, por amistad con el defensor, por amistad con el doctor José Ignacio Cafelata Númeres. Juntos tienen una obra que es de consulta de todos los abogados, los tribunales, etcétera. Y ahora la están fortaleciendo a esa obra con mucho más aportes. Pero fue sustituido por un miembro masculino del Tribunal Superior que es el ex ministro de Trabajo de Córdoba y actual miembro del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Angulo. Angulo. Entonces, lo mismo sigue habiendo una desproporción. Cuatro a uno. Ya no, una simple mayoría. Cuatro y uno. No digo que el hombre por ser hombre se va a identificar con el acusado. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la distribución numérica del Tribunal habla de una apropiación femenina, diríamos así, de la mayoría del Tribunal, más que la mayoría, de una superación numérica absoluta. Y esto es también materia fue de planteamiento por la defensa y no fue aceptado. ¿Por qué entonces las legisladoras legisladoras? Las legisladoras tienen esta, la oportunidad de aportar algo para pasar a la historia, a la historia minúscula del Poder Legislativo de Córdoba. Porque dentro de pocos meses se termina su mandato y ya no van a ser miembro del Tribunal de Enjuiciamiento porque no van a ser más legisladoras, salvo que alguna de ellas sea reelecta, cosa que no conozco. Y si así fuese, no significa necesariamente que vaya a integrar nuevamente el Tribunal de Enjuiciamiento. Termina su historia en el Poder Legislativo con esta situación irregular desde todo punto de vista porque tenía que haber una representación en el jurado proporcional a los géneros. De lo contrario se hubiera dado si hubiese sido por ejemplo otro el abogado defensor que hubiese sido juzgado por cinco mujeres. Yo no tengo nada que sea juzgado por cinco mujeres pero eso va en contra del sentido de la ley. Tanto es así tanto es así que en el Poder Legislativo está integrado con la Ley de Cupo. Claro, Ley de Cupo. Es decir, por cada hombre una mujer. Antes era un tercio y después fue el 50%. Es decir, que están equiparados con igualdad. Exactamente. Esa igualdad se tendría que haber trasladado a la integración de este jurado de enjuiciamiento que tiene nada menos y nada más que la tarea gigantesca de decidir sobre si un hombre podía haber sido una mujer también. También. Jueza o juez se ha desempeñado mal y lo destituye. Bueno, pero no es contrario la ley la conformación de ese jurado. Bueno, fue planteado desde ese punto de vista yo no sé cuál fue el argumento que utilizó que fue de la falta de proporcionalidad en la constitución del jurado que fue el argumento. No sé cuáles son los argumentos más finos que utilizó el defensor para plantear esto que lo estoy yo utilizando ahora como propio si la composición de la legislatura es 50% y 50% ¿por qué no lo es también en el jurado? No sé si la ley habla del poder solamente legislativo y no judicial. Probablemente no esté planteado en esos términos en la composición pero en el sentido lógico y sentido común respetar esta proporcionalidad hombres y mujeres no se pueden sacar ventaja en ningún cuerpo legislativo representativo de la voluntad popular en el país. En este sentido se ha avanzado mucho pero resulta ser que en este momento nadie ha querido aflojar nadie ha querido dejar el cargo de miembro del jurado de juiciamiento y dejar que sea un legislador hombre el que vaya a ocupar ese lugar. ¿Por qué le dije? porque en el fondo hay una cuestión también de notoriedad es el último acto en el que van a participar no hay otro jurado de juiciamiento previsto para dentro de los meses que faltan hasta diciembre que concluya el mandato no hay no hay entonces esto es un gran acontecimiento en las cámaras de televisión los comentarios periodísticos etcétera la trascendencia que tiene en el ámbito familiar doméstico en el ámbito público en el ámbito partidario y no han querido perder el protagonismo esta es una mezquindad y como tal yo la debo puntualizar no la puedo pasar por alto porque aquí se juega el destino de un hombre y ese destino del hombre hay muchas veces una inclinación en los géneros en los géneros por ejemplo en los hombres de mirar con cierta aliviandad a los pares hombres y en la mujer hay una mayor severidad para con aquellos que se le atribuye nada menos que actos que van en contra de una par de ellos en este caso de la esposa está bien que el mal desempeño lo es respecto a la función no respecto a los hechos de carácter delictivo que van a ser juzgados más adelante por eso entonces quería revelar que la integración de este jurado es una página negra del Unicameral de la Unicameral siempre le digo Poder Legislativo de la Unicameral de Córdoba la antigua Cámara de Diputados de Córdoba que tuvieron la oportunidad de hacer alguna cosa de relevancia no la han hecho Todavía tienen un poquito de tiempo No sé si tendrán otro juez u otra jueza para ser juzgada no sé pero para desempeñarse en este rol tan fundamental el paso de muchos legisladores es sin pena ni lorga Bueno ¿Usted qué piensa cómo le va a ir con la opinión pública? ¿A mí? Sí Con este planteo Si tiene el espíritu de justicia Sí Tiene el mismo espíritu que me inspira a mí Sí y entienden las razones de que debe guardarse una proporcionalidad seguramente que me van a apoyar pero si incide más el hecho de darle predominio a la mujer en este caso entonces mi destino está sellado Sí ¿Son cinco los integrantes? ¿Son cinco? En el caso de no haber intervenido este defensor hubieran sido cinco mujeres Está bien pero en el caso son cinco se supone que obviamente siempre habrá desproporción Sí, no parece una desproporción lógica No esta la que se da ahora cuatro y uno o cinco cero pero tres, dos es una cosa más habitual digamos Tres, dos Sí, sería adecuada Bueno, muchas gracias Doctor Muy amable Bueno, muy bien